Absolutamente posible, necesario y yo diría obligatorio llevar a cabo los juicios urgentes en las materias que ya señalamos. Es urgente, entonces en eso estamos unidos el Poder Judicial, la Defensoría y la Fiscalía. Y yo siento que en la medida que los juicios se realicen, con todas las medidas de seguridad, donde un juez se moviliza desde su casa al tribunal y en el tribunal va a tener la distancia necesaria respecto de todo el mundo, donde lo que pretendemos es que los intervinientes, los testigos, los peritos, la gente que concurre, tengan la misma garantía respecto de su salud, yo pienso que habría problema para seguir en esta misma línea. Y creo que esta línea vino para quedarse, vamos a ir avanzando hasta la normalidad. Yo no estoy diciendo que estamos en un periodo de normalidad, no lo estamos, pero dentro de lo que tenemos, debemos seguir avanzando. Y ese es el mensaje que la Corte Suprema ha dejado caer a las Cortes para que las Cortes lo difundan a los tribunales. Y creo que estamos todos de acuerdo en eso.